Muy buenas noches queridos amigos, soy Ivonne Marqués y continuando con la presentación del proyecto denominado La Música También Se Siente Conciertos Inclusivos, esta noche tenemos la presencia de la banda Indignación y la intérprete en lengua de señas boliviana Luz. Indignación es una banda paseña de death metal que nace a mediados del 2009 con personas que comparten la idea de difundir mensajes sobre temas como el anti-especismo, el abuso hacia la madre tierra, el veganismo, la liberación animal, luchas y resistencias, entre otros. Desde aquel momento la movida hardcore metal, death metal, con este tipo de discurso y líricas está en su auge e indignación no se queda atrás, comenzando a participar en diversos festivales También participan en Anders, Jornadas Galijeras, Jornadas por la Liberación Animal, Pro-Naturaleza y Anticonsumista, etc. Indignación lleva en su historia la producción de los álbumes Agónica Naturaleza del 2015 y Amuita Lakaru del 2021 que cuenta con un videoclip llamado Destruye las Jaulas con un claro e importante mensaje sobre la liberación animal y la coyuntura que se estaba viviendo en ese momento en nuestro país sobre el tráfico de colmillos de jaguar. En su trayectoria han compartido escenarios con bandas nacionales e internacionales como Ser Nervosa del Brasil, Gore de Perú, Inferna de Suecia, Reactor de Ecuador, Putrid Pile de Estados Unidos, entre otras. Además de ser un gran referente en su género en nuestro país. Con Artemisa en la voz, Bicho en la guitarra, Tony en la batería y Hachi en el bajo, les damos la bienvenida a la banda Indignación. Todo esto gracias al auspicio de la Secretaría Municipal de Culturas y Focuart, Las Calderas, Chasqui Rock y el CITAP. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Buenas noches, muchas gracias a Ivonne por presentarnos. Esto para nosotros es algo muy significativo. El primer tema con el que vamos a empezar se llama Destruye las Jaulas. Esto porque los animales viven constantemente siendo captados, explotados y también son secuestrados, en especial los animales silvestres. Entonces, con esto llamamos a la concienciación de las personas a que no compre ni fomente el abuso, ni la compra ni el maltrato animal, especialmente a los animales silvestres, que son parte de nuestro patrimonio nacional. Entonces, comenzamos con esto que se llama Destruye las Jaulas. Destruye las Jaulas. Destruye las Jaulas. Borros de mellón guardan gritos de dolor Seres piracetes pagan por tu error Vamos a nacer, llame por tu especie Crecer en caos y medio de carcelados Solo por existir Tortura, muerte, maltrato, esclavización Tortura, muerte, maltrato, esclavización Capricho humano, innecesario Asesinado para dominar Los animales Por manipulación We can't stop this Regents and barriers Until every case Ascending Until every case Lo sentí Y hasta que la última caura Quede vacío No 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 Ya 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 Y Ya 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 Aprende a usar, esta capacidad de razonar Me siente dañado Abre las caulas Enciende la llama Deshuye las aulas Muchas gracias a Luz, la intérprete Vamos a aplaudir en lengua de señas El siguiente tema es acerca de los residuos sólidos O la basura Muchas veces tiramos cosas que a otra persona podría servirle A esto, recientemente en la ciudad de La Paz Ustedes saben que tenemos problemas con la basura y los residuos Entonces tratemos de reciclar Este es el mensaje, esto es Basura Humana La Paz 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 En tus desechos, tus errores, ando y aprenderás Determinando un plan Para un problema que quizá nunca terminarás Desintegración, lenta, colapso residual, hecha Todos, inversión, adentro, sanitaria, en basura, encerrado, tragato, exibiados Perecerás Perecerás Parece plástico, miradado en el mundo Y brindados en plomo, la raza de nacidos Brindados en relación Presiona Tu forma de consumo Aprovecha Todo lo que desechas Lenta Solo lo necesario ¡Gracias! 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 Oeste El Un �� El Set El A Y Y ¿V послед Y No, no, no Aguas grises que nadie tomará Ahogados en tierra tóxico Calienta la tierra Grado a grado sin regreso atrás La consecuencia es mató El siguiente tema habla acerca de los partidos políticos Que prometen mucho pero no hacen nada Esto es No votes o sin título La revuelta reclama en las calles En los espíritus una esperanza Un tópico no es cambiar el estado opresor Que se realice el poder La, 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 la La aventación de las basas atormecidas por medios desinformativos No, 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 no. No, 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 no Personas, humanos como nosotros, con bastantes errores. Esto es, desmiembra a los ídolos. ¡Maldito banquete! ¡Como pasos malogros! ¡Que celebra sin lleno! ¡Las perdidas para un animal nunca llegará! ¡En estas fechas y con mitos! ¡Que celebra sin lleno! ¡Las viernes a los chíderos! ¡Maldito banquete! ¡Maldito banquete! ¡Las perdidas para un animal nunca llegará! ¡En estas fechas y con mitos! ¡Esto es un buen atuante! ¡Que celebra sin lleno! ¡Las viernes a los ídolos! ¡Maldito banquete! Esto está en contra de la modificación de semillas ancestrales Esto está en contra de los transgénicos Vegetal Zombie Attack ¡Gracias! ¡Gracias! La Reducía está temblando Betetal Atac, Betetal Atac El choclo se ha vengado mal Y watch, grace, 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 grace So mi Betetal Atac Hasta el día de hoy, 2022, las políticas incendiarias siguen Ahora mismo se están incendiando los bosques de Otukis Esto es algo que realmente nos afecta Esto es, que ardan los políticos, no los bosques El perro se puder, los deshacian extraer El río sin agua, el árbol sin hojas, abejas sin anas Revolución del bosque, gritos perdidos, razas humanas ¡Razas humanas! ¡Razas humanas! ¡Razas humanas! ¡Piaron en el odio! ¡Malos abiertos! ¡En el negocio y cocina! ¡Firman la sentencia de su placer! ¡Especies desaparecidas! ¡Y especies desaparecidas! Llega a las paléticas, no las barras paléticas No los bosques, lllega a las paléticas No las barras paléticas, no los bosques Hay un animalito que siempre nos cuida volando desde lo alto Este es el cóndor que en su gran magnificencia nos cuida Sin embargo, hoy en día son casados Y hace poco ha habido un caso de envenenamiento El caso sigue abierto Esperemos que haya justicia para todos estos cóndores Esto es el cóndor Si platicamos un grato a presencia Con garras de fuego anuncio Un laberinto ha sembrado su muero ¡Invenenando venenos! Es un simbieto que hará Sin igualdad de las botellas El beso que no le da Huele a carroña envenenada Carroña, carroña, carroña humana Huele a carroña envenenada Carroña, 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 carroña humana Todo poder ser identificados Historia de esos y cada los cielos Son que físicos son desagrados La pandemia nos ha afectado a todos Esta canción habla de cómo la explotación animal Está ligada a las causas de las pandemias Esto es Explotations of Animals Causes Pandemics O la explotación animal causa pandemias La pandemia nos ha afectado a todos ¡O la explotación animal causa pandemias! ¡Suscríbete al Nan asks de los niños! ¡Suscríbete al Nan hacia el Santo Esp scent del X noce en el Sobretodo! ¡Los sonraciones de la crisis! ¡Suscríbete al Nan a la crisis no es un problema! O la explotación de las personas de desarrollo del mundo! ¡Te société, no se cambia un problema! ¡Se al cambio un problema! ¡Suscríbete al Nan a la crisis! ¡Cauta un problema! ¡Adiós! Immobilized by tiny enemies, somewhere arrive Human degeneration, deterioration Of the ecosystem, even under it now Doutations of animals, causes pandemics Deforestation fires, causes pandemics Brightwashed by the sea shops, causes pandemics Doutations of animals, causes pandemics Hay un bosque que conocemos en Purapura Está aquí cerca, todos podemos ir a visitarlos Gracias al CITAP que justamente hace recorridos De turismo, yo les propongo que vayan ahí A todos a conocer Purapura antes, antes de que este bosque urbano desaparezca Los únicos que protegen estos bosques son mitos Y leyendas, uno de ellos son los duendes de Purapura Hace mucho tiempo unos seres enanos Habitaban este gran espacio Bosque el supremo que es un lugar moneda Contegue de los alcavar y su casa Eucaliptos cantan Eucaliptos cantan Morón Chocales y petos que son arrojados Cobramida porque el bosque los cuida Cobramida porque el bosque los cuida Existe la burla y los cabalos Las guerras biológicas están aquí Esto es bioterrorismo Bioterrorismo Impacto lento Impacto lento Por agentes biológicos Impresentibles Destructibles Invisibles Usados como polvo Causando infección Destructiones Controladas En la nación directa humana Y el sin afecís Y anglios Inflamados Atrás Por animales Inventados Y el sin afecís Nacido Machulero Mientras comer Respiras Paranoia colectiva Mientras comer Respiras Paranoia colectiva Esto es un personaje muy boliviano Un personaje que dice la verdad Esto es Cusilo ¡Gracias! 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 Esta es una canción que habla sobre un personaje boliviano Una leyenda, un cuento, una historia que nos han contado nuestros abuelos, nuestras abuelas Era que se encontraban detrás del cerro cuando tú ibas solo Y este anchancho, este personaje, te desviaba del camino Esto es anchancho Un chancho calma, ¿a dónde me llevas? Te me ha reído ¿Qué hago en esa cueva? Un ser marino, siempre ha acercado, como un amigo Un chancho, un catrán, te me ha reído Por el camino, y amarecino Un chancho, un catru, un catru Un chancho, un catru ¡Wiii! 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 ¡Ototo! ¡Ototo! La siguiente canción habla sobre los activistas en defensa del medio ambiente, en defensa de los animales que dan su vida a la lucha por la liberación animal, a la lucha por la defensa de la madre tierra, muchas veces actúan en la clandestinidad porque se enfrentan al gobierno, al Estado, ya que no hay una solución rápida para la justicia por los animales. Esto es a los guerreros del alfa. Liberar animales de toda fluidez, persecución injusta, represión o gol, con la tensión y cabeza, se puede luchar un montón de voz, y el objetivo es claro, vencer el sufrimiento animal. Los guerreros, rescates, manchas, asambleas, investigación encubierta, cuente informante. Tantaderos y ruinas quedan, paseando en laboratorios, que ven en humanos, días cerrados nunca más. Tantaderos y ruinas quedan, sin miedo vamos, cosas hay en vano, acortar el llanto, hasta que sean libres. Tantaderos y ruinas quedan, sin miedo, las jugadores. Tantaderos y ruinas quedan, con el único capitalista, sus dudas serán brincadas. Revelando atrocidades, no eres, la verdad, rompe la venada, que estén ciedos. ¡Y acción directa organizada! Nuevamente vemos los incendios llegar Los incendios están ahora arrasando todos los bosques No solamente los de Bolivia, sino también hay muchos otros bosques que están en peligro A causa de los incendios Por falta de políticas, por falta de interés No se hace mucho por ellos Se pierde con ellos nuestro ecosistema, se pierde con ellos nuestro aire Así que esto está dedicado en memoria de todos esos animales Que han muerto a causa de los incendios Y siempre, siempre vamos a estar como banda Con esa fuerza, con el espíritu del jaguar Esto es el rugido del jaguar Con la fuerza del jaguar Le surgiremos de las cenizas Fuertes especies sobre la selva Para resistir el extranjivismo Su daño fue el camino En su hueso congreso Defiende la vida y su hogar Ahora, la marca es la historia Y hace siete rugidos En su lucha contra el reconcilio ¿Qué pasa? ¡Fuertes! Biosidio Monos, titris, taitetus Pochis, capíbaras y paravas Monos, quirquichos, osos, hormiguero Monos, arañas, osos perezosos Chichillas, ocupares y mis canchas Cervos, tucanes y burpeos Todos avanzan al lado de sus raíces Destripan decretos Arden las políticas naziagutas Se pudre el ego antropocéptrico Para finalizar nuestra presentación Queremos agradecer a todos y todas Quienes nos están viendo Y nos están escuchando Y nos están de alguna u otra forma Sintiendo a través de la lengua de señas Muchas gracias por su atención Este cover, esta canción que viene a continuación Es sobre cómo el Estado Ataca a defensores de animales Del medio ambiente como terroristas Porque defender la madre tierra A veces representa un daño Hacia el gobierno Entonces, esta es una canción Muy emblemática para nosotros Viene de una banda Que admiramos muchísimo Una banda que está por más de 30 años En el death metal Es la banda Subertor Con el tema terrorista En nuestro homenaje La banda Subertor La banda Subertor De la banda Subertor La banda Subertor Verás La banda Subertor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.